¿Cómo pedir perdón a nuestros padres? A continuación lo vamos a saber. Si tú estás identificado con este tema o tal vez lo has escuchado un poquito familiar, con algún vecino, con algún amigo, pues aquí te lo decimos. Ya sé que aquí con nosotros, Vite Salinas, con quien me da muchísimo gusto compartir este tema. Muy buenos días. Buenos días, buenos días para ti y para todo tu público. Pues sí, como bien lo dijiste, este tema difícil. Un tema que creo yo que se tiene que abordar indiscutiblemente. En cualquier etapa de tu vida y en cualquier momento. O sea, no lo debes de postergar. Hablar del perdón ya nos cuesta trabajo. Sin embargo, lo hemos nosotros practicado con los hijos, con el vecino, con el jefe, con los compañeros de trabajo, con la pareja. Y se nos hace fácil a lo mejor perdonar porque estamos empatizando y porque sentimos ese afecto. ¿Qué pasa con los papás? Nos cuesta mucho trabajo sentir ese afecto, sentir ese vínculo con ellos, porque no entendemos cómo es posible que nos hayan lastimado tanto. O, por ejemplo, ¿por qué nunca te dicen un te quiero, no? Exacto. O ¿por qué no te apoyan? O ¿por qué no te preguntan cómo te fue en la escuela? Y dígate, hay una respuesta muy simple para esto, Becker. No es que no quieran hacerlo, no saben cómo hacerlo. Para encontrar el perdón hacia nuestros padres, tenemos que entender que ellos fueron niños, que fueron educados por dos personas o una persona que los lastimó mucho, que no les dio a la medida de sus posibilidades, porque vamos a partir de ahí, el cómo acercarse afectivamente hacia los demás. Nosotros estamos hablando de generaciones atrás donde eran muy rígidos, donde no se les permitía este acercamiento afectivo que hoy en día sí se nos está permitiendo. Aquí ya se vendría generando otras cosas. Entonces ellos no supieron cómo hacerlo. Yo no he encontrado un padre que intencionalmente le haga daño a sus hijos. Incluso te voy a decir, porque me lo cuestionaron en una entrevista que también me hicieron, cuando estaba hablando de este tema, me dijeron, a ver, ¿y qué pasa con los hijos que son abandonados por los padres? ¿Cómo perdonar el abandono? O sea, ¿cómo perdonar este abandono cuando te desprendes nueve meses y sacas a la criatura y lo botas, literalmente? O sea, el hijo crece con esta clase de abandono de decir, fui rechazado, no fui querido, y aparte me entero que mi madre biológica tuvo otros hijos y sí. Entonces empiezas esta guerra contigo misma y contigo mismo dices, ¿cómo voy a perdonarlo? Y es algo muy simple. Bueno, no es tan simple en el sentido de que debes de trabajarlo, debes de empatizar, debes de entender para llegar al perdón. Y decir, esta mamá te quiso tanto que no se dio cuenta, no te diste cuenta que te protegió al momento de separarlo de ti. Porque lo protegió de ti mismo, de ti misma, como mamá. ¿Cómo? Bueno, es que si al lado de esa mamá, a lo mejor ibas a pasar otras cosas. Ahora, después del perdón, Becker, viene el agradecimiento. O sea, no puedes perdonar sin un agradecimiento. Es que no tengo nada que agradecerle a esa mujer que me abandonó, a ese hombre que me golpeó, a esa persona que no me dio lo que yo necesitaba. Algo tienes que agradecer siempre. Porque si no lo estás, ¿dónde estás? Porque esa formación que se te dio, esa omisión a lo mejor de ciertos cuidados o ciertos afectos, propiciaron que fueras la persona que ahora eres. Pero tienes que sentarte a empatizar a ese niño de cinco años que sufrió cosas indecibles con unos padres que dentro de la ignorancia que les caracterizaba, a lo mejor no supieron cómo educarlo. Pero es llegar a entender a ese padre, no como padre, sino como un ser humano. Porque de repente algunos padres, una, o son muy jóvenes, u otra, tampoco no supieron cómo ser padres ni cómo ser hijos, ¿no? Entonces, esto es lo que se les complica de llevarlo poco a poco o de asumirlo a su vida. De asumirlo y de entenderlo, de acompañarlo. No puedes caminar por la vida tratando o simulando o intentando ser un ciudadano como padre, como trabajador, como todo. Si no se ha reconciliado con tu familia, con tu padre y con tu madre, las personas que te dieron la vida. A veces hay unas relaciones que son muy sanas estando separadas. Vamos de acuerdo. Hay cosas que por colequialmente dicen no se pueden perdonar. Pero sí puedo entenderlas, pero estoy mejor sin ti. Estoy mejor fuera de contigo. Sin embargo, te respeto, te entiendo. Ahora que soy adulto, que ya valoro las cosas de otra manera, que soy padre o que veo la vida de otra manera, puedo entender que no supiste cómo acercarte a mí a cubrir mis necesidades. Porque tenías muchos hijos, porque tenías un sueldo muy pequeño, porque había mucho alcoholismo o porque había un sinfín de circunstancias dentro del sistema familiar que impidieron a lo mejor que se te proporcionara esta necesidad especial, pero se te dieron otras. Nunca dejes de pensar como ser humano que si no se te dio algo que ahorita necesitas y que lo andas buscando, se te dio algo que sí te funcionó y que te hace estar donde estás. Y abrir los brazos a la vida. Porque eso es, porque si no vas a tener una generación y vas a entrar a otra generación donde vas a heredar el rencor hacia los padres. Porque nadie somos perfectos. Y no hay un manual que nos diga a los papás o que les diga a los papás cómo actuar en diferentes circunstancias. Hicieron su mejor esfuerzo. Y eso hay que honrarlo. Hay que entenderlo y hay que agradecerlo. Y hay que aplaudirlo también. Ahorita tocaba, licenciada, un tema muy importante y también muy difícil de perdonar. La ausencia. La ausencia. Fíjate que la ausencia intencional o no, queriendo o no, es un vacío que queda. Es sentir que los hijos, en los hijos, es decir, yo te necesité para mi cumpleaños, yo te necesité cuando salí de la primaria, el día del padre o el día de la madre. Pero esas ausencias, creo yo, están justificadas. No puedes juzgar a tu entorno si no te sientas a entender por qué tuvo que irse. O sea, esas ausencias valieron un plato de frijoles en tu casa. Esas ausencias valieron a lo mejor una estabilidad emocional por tu mamá porque era golpeada. Quiero yo hacer hipótesis por todo lo que he trabajado en terapia. Pero tienen una justificación. Encuéntrala. No te quedes con que me dejó, con que no estuvo cuando lo necesité. Ahorita está cuando lo necesitas. Entonces, ahorita en vida. Y si no, pues hacer terapia cuando ya no están con nosotros. Porque yo sí les digo, los papás no son eternos, se nos van. Y entonces, hoy sí, mágicamente llega el perdón cuando ya no están. Ahorita. Hay que entenderlos. Y entender que esas ausencias tuvieron un motivo. Inconsciente que te protegieron de algo. Pero búscalo y agárrate de eso. Y agradeceles esas ausencias también. Es bien difícil. Sí, sí, no es fácil. O sea, lo platico bien, los libros lo dicen bonito. Pero sentarte enfrente de este dolor que te causó la ausencia de alguien que era tu ídolo, que era esta parte fuerte de tu vida que te enseñó, no es fácil. Pero no es imposible. Date cuenta que si vas caminando y te vas tropezando, es porque no estás reconciliado con las personas que te trajeron a la vida. Y si vas tropezando tal vez con personas que te hacen daño, tal vez es por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, porque estás buscando que la demás gente que está ahí te compense las ausencias que tuvieron. Ya no buscas al papá, digo, perdón, al esposo, a la esposa, a la pareja. Buscas a un papá, a una mamá. Buenas series es otro tema interesante que sí, es una asociación que se hace. Por esta necesidad que quedó, por este hueco que quedó, hay que aprender a perdonar. Dicen, para poder perdonar hay que perdonarte a ti mismo. Pero a veces también hay que empezar a perdonar a los demás para saber qué es el perdón. Ahora, ¿cómo saber que ya estamos del otro lado y que realmente perdonamos a nuestros padres? ¿Cómo saber cómo nuestra vida ya va fluyendo bien? Muy buena pregunta en el sentido de que a veces perdonamos de la racionalización hacia afuera, no del corazón. No verdaderamente sentir el perdón. ¿Sabes cuándo se sabe? Porque se siente, porque tu vida fluye de otra manera, porque tus mañanas son diferentes, porque las cosas ya no las ves con un humor de que todo estaba enojado, que todo el mundo le caigo mal. Empezar a pelearte con el mundo. Cuando te puedes pelear con tu papá, cuando estás enojado, como te deben, entonces te peleas con el mundo. Pero cuando empiezas que las mañanas fluyen, que el cansancio es rico, que a lo mejor le falta un poquito de dinero, la economía, que ya hay un mañana esperanzador y dices, wow, ahí ya entraste en la otra parte. Ahí ya te diste cuenta de que estás reconciliado con la parte que te estaba afectando. Y que estás entendiendo que ellos tuvieron un camino difícil y que lo que te dieron era todo lo que tenían para dar. No había más porque no lo sabían, no porque no quisieran. Y tú lo tomas y te lo quedas y agradeces. Y empiezas la vida. Si no lo hacen por la parte sentimental de perdido, que lo hagan por la parte económica. No, no tenías un interés muy particular. Algún día se me llegó a decir que si tenías una buena relación con los padres o que llegas a este tipo de constelaciones o núcleos en los que te ayudan a, o por qué no, también terapia, a llegar a ese perdón y a ese convivio con la familia, que todo fluía, ¿sí es cierto? Y sí fluye, o sea, no estás atorado. Ya encontraste el por qué, estás molesto, estás enojado. O sea, te sientes resentido. Y es por la parte, imagínate, si la gente que nació para protegerte, que te trajo al mundo con la intención de protegerte, de cuidarte, de darte todo lo que tú necesitas, de proveerte de todas las necesidades, te falla. Te falla y lo pongo entre comillas porque realmente no saben que te fallaron. Si lo ves bien y lo analizas, no saben que te fallaron. Entonces, vives resentido con la vida. No hay nada más importante para el ser humano, entre otras cosas, que sentirse reconocido, querido y aceptado por tu familia, en todos los sentidos. Eso te da sentido de pertenencia, de seguridad. Y vas por la vida feliz, diciendo, si aquí en mi casa me quieren, me aceptan y todo, el mundo, pues en un palmado, ¿verdad? Como dicen por ahí, en un palmado me lo he hecho. Y vas hacia adelante. Genial. Te da mucha seguridad. Ahora, viene la contraparte. Ya perdonamos, ya nos perdonamos, ya fluimos todos, pero vuelve a pasar lo mismo. Una reunión familiar en la que no llegan de nuevo los papás. Se vuelve a fracturar esta relación. Es más difícil perdonar en esa ocasión. Es que no se trata de ir perdonando y perdonando y poner a prueba y juzgar a los padres una vez que ya llegó el perdón. Hay que entenderlos, ¿sale? Ok. O sea, porque entonces ya no fue el perdón real. O sea, el entender es que mis papás no les gustan las fiestas, en este caso. Ok. Se aburren, les duele la cabeza. Yo voy a ir y llevar mi propia fiesta donde están ellos. O sea, porque si vas a estar poniendo a prueba el perdón que tienes en base a las actitudes de tus padres todos los días, estás frito, no vas a avanzar porque vas a encontrar los mismos o peores errores. Aprende a aceptar. Tienes que aprender a aceptar definitivamente y entender cómo piensan, cómo actúan tus padres, qué te pueden dar y qué no te pueden dar para que no lo pidas. Y para que no lo estés esperando. Y no lo estés esperando. Esas expectativas de repente duelen más. Ahora, si nosotros necesitamos terapia o si queremos acercarnos a ustedes, ¿dónde lo tenemos que hacer, Alicia? Mira, tenemos este OFAMI, que ya lo hemos venido repitiendo. Estamos un conjunto de psicólogos también preparados precisamente para estos temas del grupo individual. Y en mi consultorio, ahí estoy con ustedes, este, en terapia individual 155-8193. Ahí terapia de pareja y terapia familiar. Ahí estamos. Para tener estos casos, ¿eh? Porque a veces dices, es que mi mamá nunca me ha querido. Te quiso tanto que te protegió de ella misma. Quédate con eso. Y listo. Y listo. Bueno, no tan fácil, ¿no? Porque eso va más allá. Es un proceso más arduo de trabajar. Pero entenderlo desde ese punto de vista. Pero que quede claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a ir del otro lado del estudio con mi compañera Alejandra. Tiene información valiosa para nosotros. Gracias.